En este vídeo presentamos dos ejemplos de límites de funciones correspondientes a la indeterminación infinito elevado a 0 y aplicaremos la regla del orbital para calcular estos límites. Infinito elevado a 0 es una indeterminación porque del hecho de obtener infinito elevado a 0 no se deduce cuál es el resultado del límite. El primero de los límites, límite cuando x tiende a 0 de cosecante de x elevado a x. Límite de potencia, potencia de los límites, límite de cosecante de x, cosecante de x es 1 partido seno de x. Cuando x tiende a 0, seno de 0 es 0 o seno de x tiende a 0. Aquí tendríamos 1 dividido entre algo que es muy muy próximo a 0, eso es muy grande. Luego el límite cuando x tiende a 0 de cosecante de x es infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 del exponente de x es 0. Luego obtenemos infinito elevado a 0. Como sabemos esto es una indeterminación. ¿Y cómo actuamos en este caso? Bueno, nosotros sabemos que para aplicar la regla del hospital tenemos que tener una indeterminación de tipo 0 partido 0, infinito partido infinito. No es el caso. ¿Cómo llegamos a ello? Esto va a ocurrir siempre que tengamos una indeterminación que sea una potencia. Lo que hacemos es copiamos el límite y ahora escribimos e elevado al logaritmo neperiano. Como e, la exponencial y el logaritmo neperiano son funciones inversas, esto es como si no hubiéramos puesto nada. Y entonces copiamos lo que tenemos, cosecante de x elevado a x. ¿Con esto que logramos? Bueno, el logaritmo neperiano tenemos de una potencia y por propiedades del logaritmo neperiano, logaritmo neperiano de una potencia, sirve para logaritmo respecto de cualquier base, pues el exponente sale fuera del logaritmo. O sea que el logaritmo neperiano transforma una potencia en un producto, no hace más sencillo. Pues esto es lo que ocurre aquí, tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de e, y ahora vamos a esto. Logaritmo neperiano de una potencia, el x sale fuera del logaritmo neperiano y tendremos x por logaritmo neperiano de la cosecante de x. Entonces, con muchísimo cuidado para no dejarse nada. Y el siguiente paso es, la exponencial es una función continua, y entonces el límite de la exponencial, pues el límite entra dentro, suba el exponente. Esto sería e elevado al límite cuando x tiende a 0, de x por el logaritmo neperiano cosecante de x. Por lo tanto, esto será e elevado a lo que nos dé ese límite, que lo vamos a calcular este de aquí. Borro esto de aquí abajo y vamos a ese límite. Límite cuando x tiende a 0 de x por logaritmo neperiano cosecante de x. ¿Qué tenemos aquí? Mira, tenemos el producto de x, que cuando x tiende a 0 esto tiende a 0, y logaritmo neperiano cosecante de x. Hemos dicho que cosecante de x era 1 partido seno de x. Cuando x tiende a 0, seno de 0 es 0. Luego aquí tenemos 1 dividido entre algo muy próximo a 0. Esto tiende a infinito. Luego aquí tendríamos lo de dentro, cosecante de x tiende a infinito, y logaritmo neperiano de algo muy grande, la gráfica del logaritmo neperiano, pues cuando es muy grande esto sube, 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 es infinito. Luego aquí tenemos 0 por infinito. Esta indeterminación, luego hemos transformado nuestra indeterminación infinito elevado a 0 en una 0 por infinito. Esta ya sabemos calcularla. No podemos aplicar ya el hospital, pero sabemos que uno de los dos factores lo tenemos que bajar al denominador dividiendo. Limpio un poquito por aquí, entonces x o logaritmo neperiano coseno de x lo bajamos dividiendo al denominador. Bueno, tú pruebas con una opción y si no funciona o se pone muy complicado, pues pruebas con la otra. En matemáticas no siempre salen las cosas a la primera. Pero con esa x pues normalmente bajas la x dividiendo al denominador porque suele quedar esto más sencillo. Bueno, vamos a ver, esto sería. Ahora aplicamos lo vital porque observa que tenemos límite cuando x tiende a 0, bueno ya sabes cosecante de x tiende a infinito, logaritmo neperiano de algo muy grande es algo muy grande, lo de arriba tiende a infinito, lo de abajo 1 partido por x cuando x tiende a 0, 1 partido algo muy muy pequeño es muy grande. Luego estamos ante una indeterminación infinito partido infinito. Luego, ahora sí que puedo aplicar lo vital. Entonces esto nos quedaría límite cuando x tiende a 0, derivada del de arriba, derivada del logaritmo neperiano cosecante de x. Derivada de un logaritmo neperiano es derivada de lo de dentro partido lo de dentro. ¿Y cuánto vale la derivada cosecante de x? Pues yo no me acuerdo. No me acuerdo pero yo sé que cosecante de x es 1 partido del seno de x. Luego la derivada cosecante de x es la derivada de 1 partido del seno de x. Y esto sería derivada del de arriba, derivada de 1 es 0 por el de abajo sin derivar, pues te queda 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo, derivada del de abajo, derivada del seno de x, coseno de x, partido del de abajo al cuadrado. Por lo tanto esto nos quedaría, menos coseno de x, partido del seno cuadrado de x, arriba, y ahora abajo cosecante de x, pues ya que hemos puesto cosecante de x para calcular su derivada como 1 partido seno de x, pues lo ponemos aquí también. Ahí tenemos una división de fracciones, borro lo de la derecha, si quieres repasar pulsa pausa, borro, y entonces esto nos quedaría. Multiplicamos en cruz, partido de seno cuadrado de x por 1, que te queda seno al cuadrado de x. Seno cuadrado de x, que ya sabes que es seno de x al cuadrado, y entonces un seno de x se te va con un cuadrado de aquí, y te quedaría menos coseno de x, partido de seno de x. Bueno, pues ha quedado bastante sencillo, ¿no? Entonces arriba, menos coseno de x, partido de seno de x, que esto es menos cotangente, pero tampoco vamos a liarlo, ya está con coseno de x, pues vale. Y ahora abajo tenemos la derivada de 1 partido por x. Voy a borrarlo de abajo, si quieres repasar pulsa pausa, borro, y vamos por la derivada de 1 partido por x. La derivada de 1 partido por x es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo partido del de abajo al cuadrado. Perfecto. Y ahora ahí tenemos una división, pues vamos a hacerla. Borro esto de aquí, si quieres repasar pulsa pausa, y bueno, esa división te queda, menos coseno de x, partido seno de x, dividido entre menos 1 partido por x al cuadrado, pues te quedaría, menos x al cuadrado, coseno de x, partido de menos seno de x, este por este, partido de este por este, menos entre menos, más. Muy bien. Bueno, esto no tiene mala pinta porque han desaparecido los logaritmos, y observa que aquí, si sustituimos la x por 0, nos queda x al cuadrado, será 0 al cuadrado por coseno de 0, 0 por algo es 0, esto nos quedaría 0 partido, y cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0. Tenemos sin determinación 0 partido de 0. Luego podemos aplicar de nuevo el hospital, borro lo de abajo, y esto entonces nos quedaría, límite cuando x tiende a 0, de, arriba, x al cuadrado por coseno de x, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, derivada del coseno de x, menos seno de x, partido derivada del de abajo, derivada del seno de x, coseno de x, x tiende a 0, luego, por continuidad podemos sustituir, observa que tendríamos 2 por 0 por coseno de 0, más 0 al cuadrado por menos seno de 0, si quieres ese menos lo podemos poner aquí delante, este, entonces 0 al cuadrado, seno de 0, sustituido porque me da igual que esto se va a acabar, porque abajo tenemos coseno de x, x tiende a 0, pues coseno de 0, coseno de 0 es 1, y arriba tenemos 2 por 0, pues ya es 0, todo esto, y 0 al cuadrado, pues esto ya es 0 también, 0 menos 0, 0, 0 partido 1, 0, ya hemos acabado ese límite, luego esto de aquí, recuerda, que esto de aquí, iba aquí, era e elevado al resultado de ese límite, nos ha dado 0, elevado a 0, 1, luego el resultado de nuestro límite es 1, vamos a por un segundo ejemplo, calculemos, en este segundo ejemplo, límite cuando x tiende a pi medios, de 1 partido de x menos pi medios, elevado a coseno de x, en primer lugar, límite de una potencia a potencia de los límites, cuando x tiende a pi medios, aquí abajo tenemos pi medios menos pi medios, que es 0, 1 dividido entre algo muy pequeño, es muy grande, luego esto sigue infinito, elevado a, cuando x tiende a pi medios, coseno de pi medios es coseno de 90 grados 0, lo tenemos infinito, lo tenemos infinito elevado a 0, ya sabéis que esto es una indeterminación, del hecho de obtener infinito elevado a 0, no se deduce cuál es el resultado del límite, y bueno, para calcular este límite, límite cuando x tiende a pi medios, pues aplicamos exponencial y logaritmo neperiano, son inversas una de la otra, y por lo tanto, esto es como si no hubiéramos puesto nada, pues ponemos lo que teníamos, 1 partido de x menos pi medio, elevado a coseno de x, y por propiedades de logaritmo, este coseno, ya sabes, que está en el exponente, pues se va multiplicando al logaritmo, luego esto sería el límite cuando x tiende a pi medios, de e elevado a coseno de x, mucho cuidadito, por logaritmo neperiano, de 1 partido de x menos pi medio, exponencial, exponencial es una función continua, el límite sube arriba, e elevado al límite cuando x tiende a pi medio, de coseno de x, por logaritmo neperiano, de 1 partido de x menos pi medio, y esto entonces sería e elevado al resultado de ese límite, que vamos a hacer aparte, límite cuando x tiende a pi medios, de coseno de x, por logaritmo neperiano, de 1 partido de x menos pi medio, pero lo que vamos a hacer aquí es, bueno, este logaritmo neperiano, de 1 partido de x menos pi medio, tenemos logaritmo de una división, es resta de los logaritmos, en nuestro caso tendremos logaritmo neperiano de 1, menos logaritmo neperiano de x menos pi medio, pero logaritmo neperiano de 1 es a que tengo que elevar el número e para que me dé 1, claramente a 0, esto te da 0, luego esto sería menos logaritmo neperiano de x menos pi medio, luego esto es menos logaritmo neperiano de x menos pi medio, y el menos lo ponemos delante, límite cuando x tiende a pi medios, de menos coseno de x, por logaritmo neperiano de x menos pi medio, que no te das cuenta de esto, pues sigues y supongo que debe de salir, quizás un poquillo más complicado, en algún momento pues se va a reducir la cosa, pero nosotros no os hemos dado cuenta y por lo tanto lo hemos aplicado. Bueno, una vez que tenemos esto, borro lo de abajo, ¿qué tenemos aquí? Cuando x tiende a pi medios menos coseno de pi medios, eso sería, coseno de pi medios es 0, luego esto tendría 0, y ahora logaritmo de x menos pi medios, cuando x tiende a pi medios, nos quedaría logaritmo neperiano de pi medios menos pi medios, logaritmo neperiano de 0, cuando x tiende a 0, el logaritmo neperiano tiende a menos infinito, observa que solo podríamos aproximarnos por la parte derecha, o podemos poner infinito sin signo, en definitiva tenemos una indeterminación 0 por infinito. Bueno, entonces esto ya sabemos cómo tenemos que actuar en este caso, que es bajando o dividiendo uno de los dos factores, o menos coseno de x, o logaritmo neperiano de x menos pi medios. Probamos con uno y si no funciona, probamos con el otro. Yo voy a bajar el coseno de x, el menos, ojito que no se nos olvide, lo vamos a mantener arriba, con el logaritmo neperiano de x menos pi medios, y el coseno de x baja dividiendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando x tiende a pi medios, coseno de pi medios es 0, 1 dividido entre algo muy próximo a 0, lo de abajo tiende a infinito. Y lo de arriba, ya hemos visto, logaritmo neperiano pi medios menos pi medios, logaritmo neperiano de 0, cuando te aproximas a 0, menos infinito, con menos más infinito. En definitiva, arriba tenemos infinito, y tenemos la indeterminación infinito elevado, infinito partido infinito, quiero decir, entonces podemos aplicar la regla del hôpital, ahora sí, y esto nos quedaría. Límite, cuando x tiende a pi medios, d, derivada del de arriba, derivada menos logaritmo neperiano de x menos pi medios, el menos queda fuera, logaritmo neperiano de x menos pi medios, derivada de lo de dentro, derivada de x menos pi medios, te queda 1 partido lo de dentro, o sea que esto sería, menos 1 partido de x menos pi medios, pues genial, porque se ha ido el logaritmo neperiano, y ahora, la derivada de 1 partido coseno de x, borro esto, derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, por la derivada del de abajo, derivada coseno de x menos seno de x, partido el de abajo al cuadrado, menos menos, más, te queda seno de x partido coseno cuadrado de x, y tenemos esa división que vamos a hacer ahora, borramos lo de abajo, menos 1 partido de x menos pi medios, dividido entre seno de x, partido coseno cuadrado de x, esto quedaría, en cruz, menos 1 por coseno cuadrado de x, menos coseno cuadrado de x, y ahora, x menos pi medios por seno de x, y esto lo ponemos aquí, límite cuando x tiende a pi medio, de, menos coseno cuadrado de x, ya sabéis que eso es menos, coseno de x todo al cuadrado, x menos pi medios, por seno de x, borramos lo de abajo, y, a ver que tenemos ahora, x tiende a pi medios, arriba tenemos menos coseno cuadrado de pi medios, coseno de pi medios es cero, es coseno de 90 que es cero, y abajo tenemos x menos pi medios, por seno de x, cuando x tiende a pi medios, pi medios menos pi medios que es cero, cero por seno de pi medios que es uno, luego tenemos también cero bajo, o sea, en determinación cero partido de cero, volvemos a aplicarlo, y tal, entonces te quedaría el límite cuando x tiende a pi medios, de, la derivada del de arriba, de arriba es menos, puedes poner así, coseno de x al cuadrado, entonces la derivada del menos sale fuera, 2 pasa delante, pues, derivada de una potencia, coseno de x elevado a 2 menos 1 que es 1, por la derivada de lo de dentro de coseno de x menos seno de x, menos y menos te da más, 2 coseno de x seno de que, y abajo, pues derivada de un producto sería, derivada de x menos pi medios que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero, por la derivada del segundo, el segundo es seno de x, derivada es coseno de x, vale, entonces x tiende a pi medios, esto nos quedaría, 2 coseno de pi medios, por continuidad sustituimos, seno de pi medios, y esto da un resultado, pues ese sería el valor del límite, ahora, 1 por seno de pi medios, pues seno de pi medios, más, pi medios menos pi medios, por coseno de pi medios, coseno de pi medios es 0, coseno de pi medios es 0, y seno de pi medios es 1, luego esto quedaría 0 partido de 1 más 0, 0 partido de 1, que es 0, perfecto, pues ya tenemos ese límite, entonces, esto todo lo que hemos hecho aquí, lo aplicaríamos aquí, el límite era e elevado, lo que nos diera este límite de aquí, que nos ha dado 0, luego e elevado a 0, que es 1, este sería el resultado del límite planteado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!